Los 7 mejores versículos bíblicos sobre la familia Proverbios 6.20 Guardia, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en molestación del Señor. Mateo 19.19 Orra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 10.1 El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Salmos 127.3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima y fruto del vientre. Marcos 3.25 Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa está dividida contra sí misma. secretario 2.26 La casa está dividida contra sí misma más. Descubre el niño. Malás. Gracias por ver el video.